Hola mis dancing, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Christian y para los que ya me conocen, pues me pueden decir dancing. Bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hacer lo de, bueno, vamos a ver lo de mis mejores musicales y esta vez iba a ser el video un poquito largo, como unos 8 o 10 minutos o menos, menos decir, así que vamos a empezar con este. Ese fue el primero porque les quería decir que si quieren que haga un imitando musicalis, pues dale mucho amor a este video con puro like y yo haré un imitando musicalis, imitando a famosos. Ahora sí, les dejo estos, que son con mi novia. ¿Todo esto? No nos vamos a tardar horas, Federica. ¿Y si nos separamos? Órale, pero esta vez sí voy a poder salir con otras mujeres. Separarnos para hacer el super y acabar más rápido, animal, animal. Oye, he estado pensando y creo que deberíamos regresar. Ya entiendo y ¿tengo algo que decir? Sí, puedes decir, ¿de acuerdo? Ah, claro, no lo creo, Drake. Pero soy Drake. Ok, se acabó. Ahora los últimos, los que ya son de mí, de mí. Vamos a verlos. ¿Otro traje? ¿Dónde crees que voy a conseguirlo? No sé, es imposible. Me falta tiempo, así que pídemelo antes de que recupera la razón. ¿Qué? ¿Tú quieres fabricarme un traje? Ay, presionas duro, nene. Pero hace... Hola. Hola. Tú eres Violeta, ¿sí? Soy yo. Adiós, Billy. Estás diferente. Me siento diferente. ¿Y diferente te gustó? Oye, diferente es... Diferente es grandioso. Diferente es grandioso. Se animaron, de mí se burlaron. Pero hoy, que cumplí todas mis metas, solo queda burlarme en sus jetas. Yo no fui riquito como ustedes, cabrones. Yo andaba descalzo. No quiero amigos nuevos, mucho menos falso. Lo puedo cuando tú usas la lengua. Chingando eres leyenda. Me encantan tus gritos. De nada sin que me venga. Dame ese culito. Trae feeling pa' que prendas. Te la empuese totito. Es una loca. Me manda video al snap mientras se toca. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar. Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar. Baby, la vida es un ciclo. Lo que no sirve, ya no lo reciclas. Si queda en mi vida, muévete. Que si te lo metes pa' recordar un TVT. Yeah, ya yo me cansé de tu mentira. ¿Sí, bueno? ¿Cómo que quién habla? Tú me marcaste, ¿no? ¿No? ¿Ah? Maldito sea ese día que a ti te probé. Que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver. Eres un asesino, un diablo en cuerpo emocionado. A averiguar cómo evitar que se entere. Yo no entiendo por qué el alboroto. Nadie va a creer que ahora tengo novia o algo así. Sí, Dios nos libre de que alguien crea que estás en una relación. Oye, tengo mi reputación intacta. ¿Es en serio? Ah, sí, en serio. Admito que yo recién abrí Musical.ly. Me dijeron que aquí solo triunfaban los que eran lindos o los que sabían hacer transiciones. Pero yo tengo una pregunta. Si nosotros los feos no sabemos hacer transiciones, ¿cómo hacemos para que nos sigan? Tengo más tarea que vida. Y tengo más ganas de vivir la vida que de hacer la pinche tarea. Entonces, me relajo, me relajo, pues porque vida solo hay una. Tareas, un chingo. ¿Buscabas esto? ¿Esa es mi voz? ¡Esa es mi voz! ¿Ya o qué? ¡No, no! ¡No lo rompas! No pienso romperlo, llama. Voy a utilizarlo. Y cuando... Monster, how should I feel? Creatures lie here, looking through the window. One, two, three, four. I think I'm losing my mind. Trying to stay inside the lines. Dora, Dora, Dora. ¡Vamos! Dora, Dora, Dora. ¡La perreadora! ¡Hola, amiguitos! ¡Yo soy Dora la perreadora! ¡Mamá! ¡Que Chucky me habla! No te escucha. Ya, Chucky, vete. No. Chucky, ya no me toques, Chucky. Ay, qué rico. ¿Por qué corre, Chucky? Me está dando miedo, Chucky. Y solo porque ven a un hombre negro conduciendo un lindo auto, no significa que es robado. Sí, robé este. Pero no porque soy negro. Me llamo Ezequiel Alcántara, voy a ser su maestro sustituto. Y no solo tengo la cara de ojete. Soy un ojete. Así que si no quieren pedos conmigo, se me callan y se me sientan, ¿ok? Sí. A ver tú. ¿Qué papi? Bien, ahí voy. Noten los dobleces. Ahora, la palabra mágica. Se va. Se va. Se fue. Muy bien, eso fue todo por hoy. Espero te haya gustado el video. Si te gustó, no olvides dejarme tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video, amigo. No olvides dejar algún comentario, no sé, por si te gustó algún musical. Así que nos vemos en un próximo video. Perdón por no subir el video. Esta semana, así muy de cada tercer o cuarto día, pero he estado muy ocupado. No olvides hacer otras mesuras. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!